¿Cómo está? Buenos días, bienvenidos a lo que pasa en Yonda TV. Hola Omar, buen día para vos, buen día para la audiencia, un gusto. Bueno Luis, entiendo de que está programado en medidas de fuerza un paro de parte de la Cetera al cual se va a adherir UDAP durante el transcurso de la semana. Sí, nosotros somos parte de la Cetera, somos más, quien habla es parte de la ejecutiva que resolvió esta medida. Esto se hace en razón de diversas situaciones, cual de todas más grave, pero hay una que evidentemente nosotros desde la provincia de San Juan, porque son nuestros compañeros, porque además del resto de los compañeros de 11 provincias, que son nuestros jubilados con caja transferida, hoy están pasando momentos de sozora, momentos muy difíciles, momentos de angustia, debe ser entendido así. Entendemos que el salario docente de por vida ha sido magro, pero además si nosotros entendemos que nuestros jubilados perciben el 82% con dos movilidades en el año, es decir, en el mes de marzo, en el mes de septiembre, la situación es muy complicada, es muy difícil. Por ello nosotros entendemos que al no haber tenido respuesta, evidentemente hemos iniciado un plan de lucha por este y otro motivo más, que ya voy a detallar, pero fundamentalmente por este, es decir, estamos buscando el reconocimiento de no menos de 30 puntos que ha perdido nuestro compañero jubilado en lo que va del año. Debemos entender que el año pasado, por cuestiones de la setera, logramos un 11% como adelanto de marzo de 2022, y que se aplicó en el mes de diciembre de 2021. A cuenta, por eso en marzo de 2022 hubo un incremento en la movilidad de un 9,38%. A la fecha los efectos inflacionarios son tan groseros que lógicamente nuestros compañeros han quedado relegados, rezagados, con por lo menos 30 puntos. Por eso lo que estamos pidiendo como primera medida es ese reconocimiento, ese recupero de emergencia, es literal, pero ese recupero al fin, digo, para nuestros compañeros, de enero a la fecha, como primera medida. Y luego, bueno, un índice que pueda determinar, digo, que la movilidad en septiembre, a través del RISDOC, nos dé la posibilidad de que sopese, digo, una proyección de no menos de un 75% en el año de inflación. Entonces, si el salario es magro y bajo, digo, y los efectos inflacionarios deterioraron el salario que estamos hoy hablando de un 82% más, que no es un 82% menos, entonces, evidentemente, digo, esto no amerita más tiempo de espera. Mucho más, y hemos hecho diversas presentaciones en distintos momentos, ante distintas autoridades, con petitorios y demás. Nosotros en la provincia de San Juan nos hemos movilizado, entrevistado y presentando petitorios inclusive del señor gobernador, la ministra de Educación de la provincia, porque nuestros ausentes jubilados tienen que ver con educación, las paritarias nacionales que discuten el tema de nuestro jubilado. Entonces, es importante para nosotros, digo, una solución urgente e inmediata. Otro de los temas de coyuntura es la grave situación de algunas provincias como Mendoza, como San Luis, como Santa Fe, como Corrientes, que tienen paritarias pero no han sido convocados, o algunos han sido convocados pero no han dado cumplimiento a lo acordado, y otras ni siquiera por decreto están resolviendo esta problemática. De manera que le sumamos otro hecho, que también para nosotros es grave y es realmente lamentable, es el tema de la criminalización de la protesta, la demonización de la dirigencia. Esto es un hecho que es realmente lamentable porque hay una causa que se gestó en la provincia de Chubut contra compañeros docentes que se manifestaban después de años de reclamos. Desgraciadamente perdimos dos compañeras en un accidente. El mismo día se produce un hecho donde se condenan a cuatro compañeros, tres compañeras y el compañero Santiago Guzmán, quien en ese momento era secretario general de APECH, Organización de Bases, etc. Este fallo, que a nuestro entender es vergonzoso, que condenó a nuestro compañero Santiago Guzmán, bueno, es un precedente de lo que se planteaba en el gobierno de Macri sobre este tema de la gestión, el tema de la investigación, el espionaje. Entonces, estos hechos no pueden quedar como el reflejo de una política que se engaña con el derecho democrático de protestar, de reclamar. Y entonces, bueno, estamos en una situación muy delicada con esta causa armada, porque evidentemente de eso se trata. Por eso también vamos a tener presencia en Chubut, así también la vamos a tener en Capital Federal. Por eso, le sumamos también la problemática, digo, de esta persecución que hay sobre los sindicatos docentes, que se está dando en Río Negro, que se está dando también en Chubut, y que se está dando obviamente en Santa Cruz. Esto nosotros no lo vamos a permitir. Por eso este plan de lucha comienza este miércoles, con un paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Lógicamente que UDAP va a tomar participación en Capital Federal, como se hace también en la provincia de Chubut, conforme lo que ha dispuesto la CETERA, a los efectos de que este reclamo genuino, responsable, y no correspondido, se efectivice. Perfecto, Luis. Bueno, le agradecemos por el contacto y por comunicarnos todo lo referido a esta convocatoria, este paro por el próximo miércoles. Bueno, así que bueno, reitero, para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto de gestión pública como privada, estatal como privada, el día miércoles 10, paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Gracias, Luis. Le mando un abrazo. Otro para usted, Omar. Ha sido un gusto, como siempre. Igualmente. Luis Lucero, el secretario general de UDAP.